Miguel Polo Polo echó leña al fuego tras la difusión de un video de Petro agarrado de la mano de una mujer desconocida. El presidente llegó a Panamá para insistir a la posesión de José Raúl Mulino, pero el clip en el que se le ve con una mujer que no es su esposa, Verónica Alcocer, generó controversia en redes sociales. El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó a Panamá para asistir a la posesión de José Raúl Mulino, ganador de los comicios celebrados el 5 de mayo de 2024. El jefe de Estado colombiano fue recibido por autoridades del vecino país en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un video que circuló en redes sociales en el que se ve al mandatario con una mujer que no es su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer. A su llegada a Panamá el mandatario, vestido con una camisa blanca, también se tomó unos segundos para conversar con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, que permanecía en territorio panameño igualmente. Las actividades del primer mandatario incluyeron su participación en la ceremonia de exposición de Mulino, así como reuniones bilaterales con autoridades panameñas para tratar temas de interés común entre ambos países. Pero fue durante la noche cuando el mandatario fue identificado, no solo por sus características físicas distintivas, sino también porque vestía la misma camisa blanca que llevaba puesta al arribar al territorio panameño. En el video, el presidente Petro aparece caminando junto a una mujer acompañada de una escolta. En las imágenes se puede ver al mandatario y a la señora tomado de la mano y riendo, y hace al final del clip él la abraza por la cintura. Esta escena desató un revuelo en redes sociales donde muchos usuarios insinuaron que el presidente estaba siempre infiel a su esposa. El representante en la cámara, Miguel Polo Polo, no dudó en opinar al respecto. A través de su cuenta del clip, el legislador compartió el video y expresó en un mensaje inicial, que cochina la chica, aunque posteriormente editó su publicación y la dejó como que cochina la quiche. Su comentario provocó una oleada de reacciones en las redes sociales. Aunque en la circulación del video surgieron diversas conjeturas sobre la identidad de la mujer, algunos usuarios de redes sociales insinuaron que podría tratarse de una persona conocida, mientras que otros especularon que se trataba de una prostituta. Sin embargo, hasta el momento no se tiene información concreta sobre el perfil que acompañaba al primer mandatario en el video. Las redes sociales se llenaron de comentarios y puntos de vista sobre el video. Algunos usuarios reprocharon al presidente por sus comportamientos, mientras que otros apoyaron su derecho a la privacidad. Lo que desató la oleada de comentarios fue que el mandatario caminó con la mujer sin reservas, especialmente considerando la presencia significativa de medios de comunicación en Panamá debido a la posesión de Moulin. ¡Gracias!